Señor Jesús, gracias por este nuevo día. Tú eres bueno siempre. Siempre cuidas de mí. En este día hermoso, vengo a Ti con un corazón agradecido. Tú eres mi luz en medio de la oscuridad en la vida. Tú eres mi refugio, mi guía y mi alegría. Confío en Ti y por eso te entrego mis planes de hoy. Te pido que me cuides y me protejas de algún accidente, de alguna maldad de otras personas. Te pido que cuides a mi familia y también protégelos de cualquier cosa que nos pueda hacer daño. De cualquier cosa que nos pueda alejar de Ti, de Tu presencia y Tu bendición. En este nuevo día, quiero ser una mejor persona. Quiero tratar mejor a los demás, a los que me rodean, mi pareja, mis hijos, mis compañeros del trabajo. A las personas que me encuentran en la calle, derrama de Tu amor, para que de mí ese amor que Tú me das, yo lo pueda entregar a otros en necesidad o en cualquier lugar a donde yo vaya. Te doy gloria y adoración a Tu nombre, en quien pongo todas mis fuerzas, para que este día sea un día lleno de bendición. Enséñame hoy Tu poder y Tu gloria. Dame fuerza y sabiduría para enfrentar todos los problemas y obstáculos que se me presenten. Gracias, porque aunque las cosas tal vez no salgan bien en algunos momentos de mi vida, yo tengo la confianza en Ti y en Tu poder y en Tu sabiduría. Tú conoces los deseos y las necesidades de mi vida. Te las entrego en este momento para que Tú las hagas realidad. Vivo confiado que Tú me sostienes con Tus manos poderosas. Confío firmemente en Ti y en Tu poder, sin dudar ni un momento que Tú me sostienes y me cuidas. Te amo, mi amado Jesús. En Tu nombre te lo pido. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video